Hola, soy Julián Melems y este es mi canal de YouTube. Hoy estamos con Agustín Oztos. La intención del compartir del día de hoy es mostrarle un proyecto fantástico que tiene Agustín, que me llamó poderosamente la atención en cuanto llegó a mis ojos. Espero que él mismo pueda expresarle la idea, la intención de un proyecto con tanta energía, con tanta fuerza como lo percibí desde el momento en que pude verlo. Así que nada, le presento a Agustín, bienvenido a mi canal de YouTube. Un saludo a todos, a ver si os gusta el proyecto. Con ese acento, ustedes me dirán de dónde es. Cuéntame, ¿de qué parte de España eres? Soy de un pequeño pueblito que se llama Llerena, está ubicado entre Sevilla y Portugal, en el suroeste, aunque desde los últimos nueve años realmente he estado viviendo en Madrid. En Madrid. Te contaba cuando veníamos caminando que yo estuve en Torrijos. ¿En Torrijos? Sí. Yo te contestaba que creo que eres el único extranjero que conozco que ha estado en Torrijos. Lo voy a poner en mi currículo vital cuando yo pase a Torrijos. Yo pasé a Torrijos. Yo pasé a Torrijos, eso es hito vital. Entrando en material, la gente pensará, este con esta pinta de artista, ¿qué hace? Pinta, canta, ¿qué hace? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que piensas hacer? Pues la verdad es que he pasado por varias etapas artísticas. Ah, buena. Algo de percepción tengo. Comenzó por la escritura, escribía relatos cortos y de ahí luego me pasé a la poesía y después al rap, cosa que aún sigo haciendo a día de hoy, hago rap. Luego me pasé a las fotografías, mi padre me regalaba desde pequeñito unas cámaras desechables Kodak y ahí como comenzó el interés fotográfico y luego, que esta es la razón por la que estamos aquí, pues me lancé a hacer un proyecto artístico a través de un viaje, de un gran viaje, que es una vuelta al mundo de cuatro años en motocicleta. ¿Lo piensas hacer en moto? Sí, en motocicleta. ¿Por qué motocicleta? Pues lo principal de mi padre era motero y me inculcó un poco también el cariño hacia las motos, aunque no quería que yo tuviera una. El que tiene moto se cae y al final conseguí que a los 15 años me compraran una moto pequeña, una scooter y de ahí como que fui evolucionando a motos más grandes y a los 21 años tuve como una revelación que era en cuanto pueda me doy la vuelta al mundo en moto. Por aquel entonces nació como simplemente un viaje, luego me di cuenta de que tenía que hacer un viaje con un proyecto, si no el viaje se quedaría cojo. Claro. Y entonces surgió la posibilidad de hacerlo con un proyecto fotográfico, de relatos de viaje y de video documental. ¿La motocicleta es una en específico, cierto? Sí, sí, sí. Se llama Supernova. Es el nombre que le he dado yo, ahora luego te explico por qué. Y es una BMW de 17 años. ¿Y por qué esa moto en específico, qué significa la moto como objeto para ti? Claro. Si tiene algún significado, ¿no? Yo me iba a comprar una moto nueva, el tema es que para comprarla nueva tenía que vender mi moto antigua, una deportiva, pero me la quemaron en verano, quemaron 10. Entonces las cosas cambiaron. ¿Cómo pasó eso? Pues mi último día de trabajo, antes de vacaciones, me levanté y vi 10 motos quemadas en el centro de Madrid y una de ellas era la mía. Y dije, ay, mi madre, que esto me cambia todos los planes del viaje, porque no me podía costear la moto nueva sin poner en peligro el propio presupuesto del viaje. Claro, te entiendo. Claro. Entonces decidí comprarme una moto antigua que también pensé que sería más épico y también más reto. Claro. La cambiamos entera, la cambiamos un montón de piezas, me ayudaron un montón en Madrid en el taller de BMW y la denominé Supernova. ¿Qué esperas de ti al final del viaje? ¿Qué crees que puede cambiar en ti? Yo creo que puede cambiar todo y es uno de los miedos que tengo. O sea, es una cosa que me produce muchísima curiosidad e interés, pero soy plenamente consciente de que la persona que vuelva puede ser completamente distinta y probablemente lo sea. ¿Cómo piensas hacer para conocer seis continentes, para pasar de continente en continente? No me imagino pasando por el Trecho de Bering con la moto, ¿no? No sé, no sé. Por una placa de hielo con la dentista. Deladito así, chiquitito. A ver, hay varios saltos en el mundo, que en algún momento si vas a dar la vuelta lo tienes que hacer sí o sí. El primero, en este caso, me lo voy a encontrar entre Colombia y Panamá. Tienes que coger un barquito. Tal cual. Luego, el siguiente, como tú has dicho, es el Trecho de Bering. Pero, por el Trecho de Bering no puedes ir. O sea, puedes ir a Nado. A Nado, en piragua. La humanidad pasó por ahí, para llegar a América. De alguna forma pasó. Sí, sí, sí. Están desesperados. El salto va a ser o bien desde Vancouver o desde Anchorage, en barco, a Japón o Australia. Y dependiendo de por dónde vayas, si luego quieres hacer Oceanía o has empezado por Oceanía y luego quieres pasar a Asia, tienes que tomar otro barco. Entiendo. Luego por Asia puedes ir sin problema. Hay un punto en Birmania en el que si quieres pasar a India, también creo que tienes que mandarla por avión o por barco, pero puedes meterte más para China y bordear. Lo que pasa es una vuelta que te cagas. Es como... Sí. El resto es la moto. Ya, entiendo. O sea, puedes hacer algunos saltos, tipo de la península arábica a Grecia, por ejemplo, o de África a algún punto Europa. ¿Cómo piensas financiar todo esto? ¿Qué harás al llegar a cada país? ¿Trabajarás? ¿Buscarás algún financiamiento? ¿Tienes financiamiento propio? ¿Cómo vas a hacer esa parte? Yo llevo con esto en la cabeza durante siete años. Entonces todo lo que he hecho previamente ha sido organizarme de alguna manera para que esto pueda ser posible al menos en el corto o medio plazo, sin depender de que alguien me tenga que dar dinero. Es decir, he estado trabajando y ahorrando mucho. Llevando una vida humilde en Madrid para llegar ahora aquí y saber que puedo estar ligeramente razonablemente despreocupado. De verdad a mí me genera una envidia enorme porque creo que es el sueño que hemos tenido. Sana espero. Sí, no, no, totalmente sana. Es el sueño que hemos tenido todos los que aspiramos una libertad más allá de la jaula de cemento en la que vivimos. Pero al mismo tiempo tengo que hacer el contraste porque soy venezolano. No sé si se ha notado. Los venezolanos estamos saliendo de Venezuela. Es una diáspora obligada. Estoy seguro que en el viaje te vas a encontrar venezolano. Eso estoy seguro. Espero de verdad, confiado en mi gente, que vas a encontrar venezolano que te puedan ayudar. Porque si algo añoramos nosotros en este momento de país es libertad. Y creo que lo que tú estás haciendo expresa exactamente eso. Son seis continentes, son muchos países. ¿Qué es lo primero que piensas hacer al llegar a cada uno de estos países? ¿Hay un plan programado de qué lugares visitar? ¿Qué hacer al llegar? Llevo un marco. Un marco de más o menos. O sea, hacia dónde quiero llegar, sé qué sitio sí o sí no me quiero perder. Claro. Pero como llegué ahí, lo dejo al fluir. Claro. Lo dejo al decir, pues mira, hoy iba por la carretera, había un camino a la derecha, sentí un impulso irracionable de tirar para allá y me metí. Es un mero ejemplo, ¿no? Pero no quiero verme contrañido a mi propio diseño de viaje. ¿Por qué cogiste Chile para salir? Sabemos que eres español. Era más fácil salir de mi casa, ¿no? Sí, no sé. Pero las salidas de Chile vas a terminar en tu casa, creo, ¿no? Exacto. El punto final es de Arena, que es mi pueblo. Decidí que por una parte me parecía un poco aburrido empezar en Europa con mal tiempo, lluvia y al final puedes estar en Francia y Alemania pero son otras formas de España en otro sentido. Tal cual. Quería que fuera también un sitio donde yo tuviera la lengua como denominador común con la gente que la forma en la que empatizas es mucho mayor y sobre todo me parecía inmensamente más exótico y simbólico de cara a mi experiencia de mi vida en 2012. Volver a retomar el punto donde se originó el espíritu aventurero. Claro, entiendo. Entonces decidí Chile. Para terminar, quería saber, porque en mi canal se trata de inspirar en gran medida a los jóvenes a hacer lo que quieren. En el caso de los venezolanos, a emigrar, a cumplir sus sueños. En el caso de todos los latinoamericanos, creo que es el sentido de eso, de libertad, de buscar el sentido de la vida. De no ser unos robots que repetimos patrones para engordar, tener hijos. ¿En qué conseguiste tú esta inspiración y qué quieres lograr tú con esto a la juventud? Yo lo que me gustaría inspirar es que todo el mundo que tenga el gusanillo de hacer algo así, sea en la forma en la que sea, aunque no sea un viaje, aunque sea simplemente lanzarse en su propia labor del día a día, en su profesión, hacer aquello por lo que tienen miedo, porque piensan que es inestable o inseguro, que no saben si va a salir bien. Tío, lánzate adelante y no lo hagas mañana porque mañana es tarde, hazlo hoy. Empieza ya, empieza a pensar, empieza a escribir, empieza a darle forma. Y ese es un poco el objetivo, que sea lo que sea, lo que hagáis, lo hagáis. Gracias Agostín por compartir con nosotros, de verdad ha sido un momento muy grato para mí. Parte de mí se va contigo en este viaje y lo llevo con toda responsabilidad porque me encanta lo que estás haciendo. Y escuchar tu acento me hace recordar a muchos amigos que tengo en España. Te he escuchado hablar y por momentos me parecía verlos. Ha sido muy grato conversar contigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti tío, que te vaya todo bien. Como me dijiste cuando nos saludamos. Oye macho. Oye macho, buena vida. Muchas gracias tío, de verdad. Espero que se hayan disfrutado este vídeo tanto como me lo disfruté yo haciéndolo. Un saludo a Nelida Pérez, Jesús el Chino, a Peter Pan y a Kelvin José Gutiérrez. Estas personas comentaron mi último vídeo y han compartido también mis últimos posts. Así que a todos los voy a estar saludando en cada uno de los vídeos posteriores. Acá les dejo todas las redes sociales y los contactos de Agustín, su página oficial y todo el proyecto de Sol Tribu. Así que compartamos. Los que estén interesados en comunicarse con él, les dejo acá abajo todas sus redes sociales para que puedan estar al tanto de todo este hermoso proyecto y podamos ayudarlo eso, a difundir cosas como esta, que valen la pena. Gracias por estar, gracias por suscribirse al canal. Dale like si te gustó el vídeo. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un vídeo nuevo a mi canal. Así que muchas gracias, que estén muy bien y como ya haces costumbre. Chao, chao. No me habría metido en Tinder, habría contactado, habría tenido match con tu amiga Julia por Tinder. Ah, bien bueno. Tuvimos match, yo vi que era periodista, que lo ponía en su descripción. Acabo de ver tu proyecto y creo que va a ser muy interesante para un amigo mío youtuber, que eres tú, claro. Y esa es la historia amigo, Tinder uniendo personas maravillosas en el mundo. Lo que une Tinder, Tinder saca lo mejor de la gente, orgasmos. Y esa es la historia. Esa. Y esa es la historia donde va a ser un día largo y el día. Tiene que ir a la historia para que no se lo suben un día desde el mundo.